Para todos ustedes, con todo cariño, esto dice... ¡Dos Locos! El tiempo no ha logrado que te olvide No ha borrado las huellas de tu amor Todavía siento el sabor de tus besos en mi boca Todavía siento tus manos acariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual, no dejo de pensar en ti Y ya que me levanto contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti ¡Qué tontos, qué locos! Somos tú y yo, estando con otros y amándonos ¡Qué tontos, qué locos! ¡Vamos arriba! Somos tú y yo, estando con otros y amándonos ¡Eh! ¡Y no se oye el grito de las mujeres! ¡Y con sentimiento! ¡Buenos copos! ¡De duendo! ¡Aro! Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti ¡Aro, aro, aro, aro! A mí me está pasando igual, no dejo de pensar en ti Y ya que me levanto contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti ¡Qué tontos, qué locos! ¡Somos tú y yo! Estando con otros y amándonos ¡Qué tontos, qué locos! ¡Somos tú y yo! Estando con otros y amándonos Todavía no me acostumbro Ni al capecho por sus manos Me sabe mal No es como el tuyo ¡Y yo cuando siento sus caricias Quiero los ojos y pienso en ti Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti ¡Qué tontos, qué locos! ¡Somos tú y yo! Estando con otros y amándonos ¡Qué tontos, qué locos! ¡Somos tú y yo! Estando con otros y amándonos ¡Oye, aro, 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 aro! ¡Qué tontos, qué locos! ¡Somos tú y yo! Estando con otros y amándonos ¡Qué tontos, qué locos! ¡Somos tú y yo! ¡Estando con otros y amándonos! ¡Oye! ¡Gracias! ¡Que se oiga el futuro!